Les cuento muy breve cómo llegué a este libro, no me acuerdo dónde estaba leyendo que las personas que más han influenciado en la historia del mundo fueron Jesucristo, Julio César y Alejandro Magno. De Alejandro Magno no conocía mucho así que decidí que era importantísimo conocer sobre él porque, según un poquito, acepté como si fuera cierta, cierta, esta idea, esto que firmaba esta persona. Así que investigando qué podía leer para conocer Alejandro Magno, cuál era el mejor libro, porque tampoco quería hacer toda una investigación y leer un montón de libros pero quería uno que sea el mejor, que me dé la mayor claridad, el más profesional, el más completo, quizás el más talentoso autor y investigando por ahí y por allá decidí, y yo creo que este es el mejor libro que uno puede leer para conocer a Alejandro Magno, su obra y su influencia Lo escribió Robin Lane Fox, desde niño él se fascinó con Alejandro Magno, hasta ahora él dice que es su vida Estudió historia antigua en Oxford, un doctorado en historia antigua y es profesor titular de historia antigua en Oxford también Algo interesante, no sé si han visto esta última película de Alejandro Magno, ya de algunos años del 2004 del director Oliver Stone, creo Bueno, Robin Lane Fox fue el asesor histórico para esta película y se pasó gran parte de la película, mucho de la película en este libro Que lo escribió Robin Lane Fox cuando tenía veintitantos, antes de los treinta, me parece increíble como tan joven escribió este libro Increíble, es un libro de un nivel asombroso, es como parece Víctor Hugo cuando escribió tan joven a Notre Dame de París, no sé cómo lo hizo tampoco Pero esta es una segunda edición, que la hizo o que la sacó cuando tenía cerca de sesenta años Porque hubo muchos descubrimientos, mucha investigación, nuevos datos, nueva luz sobre Alejandro Magno y tenía que incluirla en este libro Entonces por eso hay esta segunda edición, que es del 2007 Pero dice que no, o que ha dejado sin modificar las principales líneas narrativas e interpretativas Pero al menos he podido hacer alusión a algunos de los espléndidos descubrimientos que han tenido lugar desde que lo escribí por primera vez Entonces por eso es esta segunda edición, que en español creo que solo está en acantilado Los libros de acantilado siempre son lo máximo, son buenísimos, son preciosos los libros de acantilado Así que este libro, quiero presentarlo un poco con los comentarios de Robin and Fox No es tanto un comentario porque me encantaría tener más para comentar, pero no conozco tanto sobre el tema Pero algo sobre mi experiencia Más quisiera presentarlo para que si ustedes quieren conocer a Alejandro Magno Y quieren buscar, elegir uno Uno para poder conocer y entender más toda la influencia, el impacto que tuvo él y lo que hizo Este, puedan conocer más de cerca este autor, este libro Y sentirse seguros de que va a encontrar lo que desean acá Robin dice, la primera vez que me encontré con Homero y Alejandro fue hace 14 años Acá él era joven, hace 14 años, cerca de la adolescencia quizás Y desde entonces por distintas razones me he sentido intrigado por ellos Si algún lector, y acá dice el propósito por el cual escribió o el deseo que tenía de escribirlo Si algún lector al acabar este libro siente el deseo de leer a Homero O experimenta la sensación de lo que debió de ser seguir a Alejandro Entonces no habré escrito en vano O no experimenté la primera Porque igual ya había leído a Homero un poco Pero sí la segunda De experimentar la sensación de cómo debió haber sido seguir a Alejandro Porque escribe sí este libro Es un libro que está escrito de una manera muy personal No hay datos duros de fechas De puros acontecimientos Más son experiencias quizás las que se centra Y entonces se hace muy fácil de poder vivir la historia Vivir lo que sucedió en esa época Experimentar hasta estar cerca a Alejandro, su personalidad Experimentar los viajes, las dificultades, las costumbres, las tradiciones Toda la cultura de esa época Y cientos de cosas fascinantes Y él lo dice, era su deseo y lo logró de una manera excelente Porque dice No me he dirigido a ninguna clase de lector en particular Y es verdad porque no está escrito en difícil No está escrito para académicos, para estudiantes de historia Está escrito para todo el público Se lee muy fácil Puesto que no creo que tales clases existan He escrito este libro de manera autocomplaciente Guiándome por cómo me gusta a mí leer sobre el pasado No me gusta que se citen los nombres propios de personajes insignificantes Que se enumeran fechas de años desconocidos O la sucesión de los puntos de vista de otros El pasado como el presente está formado por estaciones y caras Por sentimientos, decepciones y cosas que se han visto Me aburren las instituciones Y no creo en las estructuras Otras personas no pueden O pueden no estar de acuerdo conmigo Y lo testifica lo que ha dicho con esta obra Porque es así, como les decía Es algo muy íntimo No se trata de estas experiencias No hay cosas que agrumen Que sean difíciles de arretener A pesar de que tiene 800 páginas Es una obra que se lee de una manera muy fácil Y es genial quizás No sé qué profesor De apellido Stevens Dice que le enseñó Que la historia Para ser verdadera No tiene que ser aburrida Y es lo que sucede con este libro No tiene que ser aburrido Complicado Abrumador Para ser verdadera O poder conocerla Disfrutarla Aprenderla Bien No tiene que ser así Así que de esta manera está escrito este libro Pero él deja bien en claro De una manera muy humilde Que este libro no es la ley No es que Como la última palabra No es algo Como una cosa así como un canon Algo decisivo Es algo más bien abierto Es como una propuesta Él dice que No es una biografía Y tampoco pretende establecer certezas Dice que es más bien Un intento de presentar a Alejandro Magno Y Por ahí dice algo interesante Que Este libro es una búsqueda No un relato Entonces Y lo escribe de esta manera Humilde Abierta Invitando Incentivando A la discusión A A la investigación Al debate Y lo presenta de esta manera Tiene como 105 referencias En la bibliografía Las presentan Más de 105 Y las expone acá Todas Se nota que Ha hecho una investigación fascinante Él viajó por toda Grecia La parte de India Irán Pakistán Turquía Y de todos los lugares Donde Alejandro Magno estuvo Y de todos los lugares que pisó Así que Por eso es tan completa Y tan fascinante Tienen Mucha autoridad Mucho peso el libro Toda la parte del final Que es esta Le da esta autoridad Y este peso Lo manifiesta En toda la bibliografía Que presenta Y es muy genial Porque si uno quiere profundizar Entonces está dividido por temas Por ejemplo Persia Satrapías superiores Y graníos Macedonia Blablabla Entonces Si uno quiere profundizar un poco más Va a algún tema Bueno Y acá hay algunas propuestas interesantes De Robin Lee Fox No sabía quiénes eran Los 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 historiadores originales De la época Alejandro Y acá Él Los Los nombra Calístenes Ptolomeo Aristóbulo Nearco Nearco O Necícrito Que ninguno de ellos Existe ya Ninguna obra de ellos Ha quedado Solamente Obras de Fuentes De segunda mano Historiadores Que han citado a estos Que han utilizado a estos Para escribir Como Marriano Diodoro Sicilia Plutarco Justino Creo Y Quinto Quinto Curcio Que se basa mucho Y lo cita mucho En este libro Pero hay dos interesantes Que yo no conocía Para nada Que es Félix Jacobi Y Helmut Berfe Ellos son Los autores Contemporáneos En los que se ha basado Principalmente Robin de Fox Para hacer esta obra Dice que sin ellos No lo hubiera podido hacer Sus trabajos deben ser Muy importantes Hay una recomendación Interesante Dice Por lo demás El estudio de Alejandro Solo avanzará Si es que puede hacerlo Cuando los historiadores Saquen sus propias Conclusiones Y se liberen De las que han sacado Otros Parece que es una forma Fresca Renovada Yo creo que más inteligente De poder escribir Y presentar Alejandro Magno Y todo lo que él hizo Esta de Robin de Fox Tiene algunos mapas El libro Donde muestran Las rutas Que siguió Que ayuda mucho En la lectura del libro A ver Por ejemplo Por acá hay Quería compartirles Algunos Pero Bueno acá No hay rutas Pero más Como este Igual están Muy claros Muy buenos Entonces Este libro Robin de Fox Al hacer este libro Se esfuerza mucho En En presentar Alejandro Magno Pero desde la visión Pero desde la visión De esa época Con los valores De esa época No con los valores De esta época actual Porque si no dice Que quizás parecería Hitler O alguien Un conquistador Despiadado Pero esos valores Homéricos De gloria No de tiranía De someter Sino de conquistar Por gloria Por honor De la época Tratar de escribir Este libro Representarlo Desde ese punto De vista Desde esos valores De Alejandro Es lo que trató De hacer Y lo logró Muy bien Lo logró muy bien Yo creo Robin de Fox Algunos de los capítulos Más interesantes Para mí Es uno que habla Sobre los persas Y sobre la India Y donde describe Todas las costumbres La cultura Que había La filosofía Creencias Religión Cómo se vestían Cómo adoraban Cómo veían A sus reyes Qué comían Qué sembraban Cientos de cosas Fascinantes Que se disfruta Tanto leer Resume todo esto De una forma Tan sencilla Y tan completa Es uno de los capítulos Que más he disfrutado Estos dos Uno que habla Sobre los persas Y otro sobre la India Y el que me parece Más importante Con lo que Cierra con broche oro Y es como que también Ayuda A entender Un poquito A visualizar A conceptualizar La importancia De Alejandro Magno De lo que hizo Es este último capítulo Que se llama El helenismo En oriente Y ayuda a entender O siquiera A comenzar A entender De la influencia De todo Alejandro Magno Todo lo que Llegó de occidente De Grecia Todo lo que llevó A oriente El arte La política La forma De gobernarse De tradiciones Se puso de moda Grecia en esa época Era como Estados Unidos Todos querían ser Estadounidenses Seguir esas costumbres Esa cultura El arte de ahí La música Los teatros Y toda la influencia Que tuvo Y que ha tenido En medio oriente Y en otros lugares De Asia Y que la podemos ver Hasta este momento Y también para mí Más interesante aún Es Todo lo que trajo De oriente A occidente Desde el conocimiento De los elefantes Que en esa época No se conocían Parece Hasta los sombrillos Los sombrillos Si no se conocían En esa época Esos son cualquier Bueno Datos que no son Tan relevantes Quizá Pero Toda la filosofía Creencias Espiritualidad De la India Y de los magos De los magos Persas Estos sacerdotes Todo esto Que trajo De oriente A occidente Que tuvieron Una influencia Tan grande Que podemos verla Ahora En todo lado Y que no sabemos Cómo llegó a ser Todo esto Y si supiéramos Que gracias a Alejandro Marno Se mezclaron Estos dos mundos Unió estos dos mundos Creó un puente No entenderíamos Cómo todo esto Llegó a ser No entiendo A profundidad Habría que estudiarlo Mucho Pero si quiera Te ayuda A visualizarlo A descubrirlo Es como Descubrir un nuevo mundo Y bueno Sabes que existe Te das cuenta Que es enorme Que es todo un mundo Que hay que conocer Pero ya Lo conociste No sabes que existe Lo visualizaste Y esto hace ese capítulo Que es fascinante Así que he disfrutado muchísimo Al leer esta He disfrutado De verdad He disfrutado mucho Siento que he conocido Más de lo que esperaba De Alejandro Magno De su influencia Así que Yo creo que este es El mejor libro Que uno puede leer Si quiere conocer Sobre Alejandro Y sobre su influencia Y si es que está Interesado En hacerlo Yo les recomiendo Que puedan leer Este libro De Robin Mayne Fox Y también Que puedan Recomendarlo A otras personas De Robin Mayne Fox